Gracias. La disciplina es un estilo de vida. Sí, señora. La disciplina es un estilo de vida. Tú decides. ¿Qué quieres? Disciplina. Sin disciplina no hay sueños, mi amor. Sin disciplina se lo va a ninguna parte. Sin disciplina usted no reprograma ningún ADN cuántico. Sin disciplina usted no hace nada. Puede ser muy inteligente, pero si no tiene disciplina no va a poder hacer nada. ¿Ok? 11 y 13. ¿Ya? Eso se llama disciplina. Puntualidad. Usted dijo que era las 11 y 11 a las 11 y 11. Usted dijo que nos veíamos todos los días, todos los días. Usted es fiel a sus sueños, usted es fiel a sus sueños. Usted dijo que lo iba a hacer, usted lo va a hacer. Sí, señora. La mujer del futuro tiene palabra. Y la mujer del futuro dice, lo voy a hacer. ¿Y sabe qué? Lo voy a hacer. Hola, ¿cómo estás? Hola, César, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? A ver, déjenme un segundo. Voy a poner acá esta pantalla porque estoy mirando por ahí arriba. Y no debería, ¿no es cierto? No debería. Debería de mirar para acá. Bueno, hoy la mujer del futuro está en el día número 2, 2, 2, 2, 2, 2 del reto de 45 días. ¿Qué vamos a hacer nosotras, mujeres, en estos próximos 45 días? En estos próximos 45 días vamos a reprogramar tu ADN cuántico. Voy a reprogramar, así como colocó Ana María, voy a reprogramar mi ADN cuántico. Y me gustó mucho como lo escribiste, Ana María, porque realmente reprogramar mi ADN. Empecemos por mi reprogramación. Ayer hablábamos, ¿y qué me gano yo con reprogramar? A ver, ¿qué me gano yo con reprogramar? Mucho. ¿Sabe qué? ¿Qué se gana? Limpiar su sangre. Hacer la limpieza que tiene que hacer de todas esas herencias que nos han dejado nuestros ancestros. Limpiar la sangre de todo eso. Mira, hay que limpiar, hay que limpiar la sangre. Hay que hacer un trabajo en nuestra sangre para poder que esta sangre quede más limpia y se la podamos heredar a nuestros hijos. Y a mí eso me encanta. Eso a mí me motiva. Ya que me levanté hoy a las 5 de la mañana por 500 dólares, esto me motiva. Entonces, como estamos trabajando la imaginación y la imaginación todavía no es palpable, entonces yo tengo que decir, voy a programar mi mente, voy a generar en mi mente la imaginación de que me voy a levantar a las 5 de la mañana porque voy a recibir 500 dólares que están dando allí en la esquina. Eso se llama estimular la imaginación. ¿Y cuál es el título de hoy? Dice que la mujer del futuro sabe que ella cree en su imaginación. Oiga, es que esto es muy tenaz. La mujer del futuro cree en su imaginación. Eso es lo que la mujer del futuro sabe. Ella cree en su imaginación. Ese es el título de la obra. Ahora, los 500 dólares que voy a recibir diario si me levanto a las 5 de la mañana, los voy a recibir. Yo tengo que creer que es cierto. Aquí los veo. Estos son mis 100 dólares. Hoy ya, ya ayer me gané 500 y hoy ya llevo 1000. Y si me levanto todos los días en la mañana, a las 5 de la mañana con un propósito, entonces, quiere decir que mi sueldo es de 1500 dólares. Haga la cuenta. 3 por 5, 15. ¿Cuál es 1500? Se me fue la mano. Haga la cuenta. Cuente a ver. A ver, ¿cuánto es? A ver, que es que necesito que me hablen con plata porque yo sin plata no funciono. Así, María Imelda es muy interesada. Así es el cerebro reptiliano. Interesado. Entonces, vamos a reprogramarlo. Muy buenos días para todos. Hola, mi Luisa hermosa. Hola. ¿Cómo están? Mis muñecas lindas. Hagan la cuenta. 500 dólares diarios que me voy a ganar por levantarme a las 5 de la mañana a lograr mis sueños. ¿En serio, María Imelda? Sí. Y creo en mis sueños. Creé. Póngaselo así. Creé. En mis sueños. Yo creo en mis sueños. 5 por 3 por 30 días. Muchachas, es que mi mente es muy chiquitica. ¿Qué números ven ahí? Mi mente es pobre. No me da pena decirlo. Lo acepto. Mientras menos pelee conmigo, mejor. Yo tengo una mente pobre. Porque mi mente dice, gáname 15 mil dólares al año. Al año no al día. Ah, no al mes. Ay, eso es mucha plata. Y como yo no lo creo, entonces no hago nada para lograrlo. Porque no lo creo. Es que yo no creo. Si es posible que yo me gane 15 mil dólares al mes. Ah, no creo. Entonces, como no creo, no hago nada. No, me levanto temprano. Y me voy con una frasecita así que es de esas frasecitas que nos han programado que dice, lo voy a decir con todo respeto y les voy a explicar cómo funciona esa frase. ¿Listo? ¿Quieren que les diga la frase? Dios proveerá que sea lo que Dios quiera. Y me quedo durmiendo hasta las 10 de la mañana. Ay, sí. Dios no quiere que me levante. Oiga, pues, ¿dónde va la irresponsabilidad de nosotras? Ay, qué sueño. Es que Dios todavía, qué pereza, qué me voy a levantar. Tengo perisiquis. Esa es la enfermedad más grande que puede existir. Nada te motiva. Ya, qué me voy a levantar. A las 5 de la mañana. ¿A qué? Mi amor, que te van a dar 500 dólares en la esquina. Anda, levántate que te los van a dar. Si vos haces lo que vos amas, lo que vos realmente querés, tus sueños te los van a dar. Yo estoy convencida de eso. Dios quiere. Es que el plan de Dios es ese. Es que no hemos podido entender. Yo no sé. A ver, vamos por partes. A ver, vamos por partes, María Imelda. Son muchas cosas las que tengo en este momento. Y necesito trabajar. Yo necesito creer. Es una necesidad. La mujer del futuro, ella sí sabe. Porque ella me está viendo en el futuro. Ella dice, ay, María Imelda, por favor, mira, tú te ganas 15 mil dólares. Tú no entiendes que tu sueldo es de 15 mil dólares mensuales. Y yo aquí, en serio, ay, yo no creo. No, 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 no puede ser. Si mi mamá me dijo que yo cuando iba a nacer para pobre, que del cielo me iba a caer la enjalma. Ay, no, yo no creo. Ay, que sí, me hagan ganas de pegarle una cachetada. Que sí, Luisa, que sí, que sí. Te puedes ganar 15 mil dólares al mes. Porque por ahora todavía mi mente no me da para decir que 15 mil dólares diarios. O sea, yo no soy capaz de decir todavía eso. Porque tengo la mente tan pobre que todavía no puedo. Pero me estoy reprogramando. Yo me estoy reprogramando. Estoy reprogramando mi ADN cuántico. ¿Y cuántos días me voy a demorar para reprogramar mi ADN cuántico? Voy a demorarme toda una vida para dejar una herencia. Pero por ahora voy a empezar con 45 días. Y hoy es el segundo día. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir trabajando. Vamos a sacar el libro que nos está ayudando. Que se llama Todo es posible, inventa tu futuro. Y que te está diciendo, sí, usted puede reprogramar su mente. Reprograma tu ADN cuántico. Reprograma tus células. Sí, muchachas, sí, que lo crean. Oh, my God. ¿Por qué no me creen? Mi esposo hoy me levanté a las 5 de la mañana y ya me dio un beso. Ay. Y me miró con ojos de amor y me dijo, esa es la mujer que yo amo. Ya mi esposo yo me... Y no me tuve que ni dije, qué pereza. Sino que, ¿sabe qué le dije a mi esposo esta mañana? Y yo le dije, amor, es que me levanté por 500 dólares. Y me mire y se ríe. Y yo le dije, y esas flores que ves allá, ¿sí ves? Esas son reales, mi amor. Y yo creo en ellas. Y esa semilla tiene unas flores hermosas. Así, así lo hice como las pintaste rojas divinas. Así. Así, Ana María. Como te las estás imaginando, así son. Son bellas, son divinas. Pero tenemos que afianzar la cre-e, 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 cre-e. Cre-e, cre-e, cre-e. Reprogramémonos. Creo, 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 creo. Ok. Creo que voy a recibir 500 dólares diarios. Creo que me voy a levantar todos los días a las 5 de la mañana por 500 dólares que están allí en la esquina. ¿Por qué me motiva? Porque es que el dinero me motiva. A mí me encanta el dinero. Yo amo. I love you. Y que huele feo y que no le dé picos, que no se lo meta la boca, que eso es cochino. Qué mentira más grande la que nos dijeron a nosotros. Ay, gas. A veces las manos que tienen las manos untadas de dinero y como es de rico el dinero. ¿Quién le dijo a usted que el dinero era... Ah, no. Y es que usted cree que el dinero cae en los árboles. ¿Usted cree que yo soy un banco? Ay, como me decía mi mamá, tan linda, hermosa, te amo. Mija, ¿usted cree que yo soy un banco o qué? ¿Usted cree que qué, 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 qué? No, mi amor, hay que trabajar duro para ganarse la plata. Y no, 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 y no, 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 y no. Yo creo que es muy fácil. Yo creo que es muy fácil. Yo creo que es demasiado, demasiado de fácil. Lo que pasa es que tengo que trabajar mi creencia. Entonces vamos a trabajar hoy. Creo. Creo. Hoy no tengo... No, hoy no creo. Hoy creo, hoy creo. Creo, 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 creo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en su Cristo, su único Hijo. Ay, yo esa sí me la hace completica, mi amor. Es que a mí me llevaron a misa todos los días. Los cuatro estímulos para que tu cerebro te preste neuronas, el primero que estamos trabajando es la imaginación. Y la imaginación es necesaria para reprogramar tu ADN cuántico. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Entonces, yo he aprendido, antes de continuar, porque necesito hacer una CIP NASIS, cerebral, neuronal. Tengo que armar. Porque como yo soy contadora, entonces yo tengo que tener uno, dos, tres, cuatro, paso uno, paso dos, paso trece, paso cuatro, porque eso es así trabaja mi cabeza. Mi cabeza es racional, ciento por ciento. Entonces, vamos por partes. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que yo dije? ¿Qué dije? El estímulo número uno, número uno, para que mi cerebro me preste neuronas es la imaginación. Primero. Segundo. Para yo reprogramar mi ADN cuántico, para yo, para yo reprogramar mi ADN cuántico, cuántico, requiero la imaginación. ¿Cómo es la mujer del futuro que usted quiere, Luisa? A ver, a ver, hablemos, hablemos, Luisa. A ver, Ana María, ¿cuál es la mujer del futuro que usted quiere? ¿Por qué? Porque hoy también, y yo al Espíritu Santo no lo voy a dejar, lo voy a llamar. Espíritu Santo, venga, lo necesito. Pero si aquí estoy hace rato, y yo, ay, perdón, pensé que yo no lo había llamado. Es que el Espíritu Santo dice, si usted no me llama, yo no asisto. Usted me tiene que llamar. Ok. Espíritu Santo, usted puede llegar un momentico, lo necesito. ¿Puede venir? Sí, ya voy. Ok, gracias. Ok, ya está el Espíritu Santo. ¿Ustedes lo ven? Sí, creo. Lo va a llamar. Vamos a llamarlo. Espíritu Santo, necesito que me ilumines para yo poder entender cómo voy a explicar esto y cómo lo voy a entender para que mi cabeza me preste neuronas. Mira, lo que pasa es que yo necesito estimular, incentivar, ayudarle a mi cerebro para que me ayude a tomar acción, para que yo me logre convertir en la mujer del futuro que yo deseo. Para que mis sueños se hagan realidad, para ver que las flores son reales, porque usted es una semilla, usted es un milagro, usted es una cosa divina, preciosa, pero usted no cree que usted es un milagro. Usted no cree, yo no sé cómo decirle. Oíste que vos sos un milagro. Vos no entendés, Luisa. Vos no entendés, Ana María, que vos sos un milagro y que Dios tiene un plan divino para ti. Vos no entendés. No sé cómo meterte aquí en la cabeza, aquí en el corazón y decirte, sos un milagro. Mángaros de cógele y pegarle en esa cabeza. Así me educaron a mí. Estoy educando como a mí me educaron. Incentivar, motivar, estimular. Este pelo se me está como secando como así. A ver, María Inmeda, espérenme un momento. Por favor, que es que me estoy. A ver. Ay, ¿a qué hice yo aquí? Lo apagué. Alabado sea el Señor, Cristo me ama, Dios está conmigo y toda su santa iglesia. Es que me estorba ese. Vea, mira cómo se me va secando el pelo, porque me va secando así todo maluco, no me gusta. Ok. Ya me desconcentré. Sí, hay que reprogramar. ¿Qué cosa tan horrible? Uy, cagada. No entiende. Bueno. María Inmeda, démosle seriedad al asunto. Bueno. Listo. Entonces vamos por partes. Para yo reprogramar mi ADN cuántico, requiero de la imaginación. Entonces yo le voy a empezar a prestar atención a la imaginación. Adicional, voy a llamar al Espíritu Santo, a mi Espíritu Santo, que me ilumine para yo poder entender cómo trabaja la imaginación. Listo. Hasta ahí vamos bien. Me dice, sí, vamos bien o no, vamos bien o necesito que me diga algo diferente o algo, pero necesito un sí. Listo. Entonces, el tema que hoy dice es, con la visualización de imágenes, entonces nosotros tenemos que visualizar una imagen. Entonces tenemos que empezar, cómo quiero a María Inmeda Cardona, cómo quiero a Luisa, cómo quiero a Ana María. Y María Inmeda, ¿y usted por qué cierra los ojos? Pues porque me la tengo que imaginar y yo, con los ojos abiertos, a mí me da dificultad imaginar. Ah, pero no tiene que cerrar los ojos. Pues si usted quiere, si usted puede imaginar con los ojos abiertos, imagine con los ojos abiertos. Lo demás es que hay algo en mí que tiene que cerrar los ojos, pero no necesariamente. Usted verá cómo quiere imaginar. O mira para arriba, o mira para un lado. ¿Cómo se imagina usted, mi amor? A ver, ¿cómo se imagina? A ver, ¿cómo se imagina usted? Porque hoy, vuelvo e insisto, que eso era lo que iba a hacer, pero que como María Inmeda se paró con la computadora, hoy el Espíritu Santo, mi Espíritu Santo, me dijo algo que me gustó mucho. Y me dijo esto, esperen que se los voy a leer textual, porque yo no me aprendo las cosas de memoria. Entonces, yo las tengo que leer textuales. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas, da divas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Quieren que se la vuelva a leer? Es que yo casi, es que soy un poquito así, que tengo que leer dos veces. Lo voy a decir como yo lo entiendo, ¿ok? Porque es que a veces no entiendo como lo leo ahí. Dice, si yo siendo mala, o sea, ok, gracias por decirme que soy mala. Si yo que soy mala, que soy una mujer pecadora, de la calle, de la tierra, que no va a misa, que no se confiesa, que la descumulgaron. Imagine todos los programas que tengo, vaya escribiendo, mi amor. Si a usted que no la quiso su mamá cuando nació, si a usted que la iban a votar, si a usted que se la dejó su mamá a la abuelita, si la abuelita decía, ahí viene esa curicagadita, salgase de ahí, que esa niña es la hija de aquella, a mí no me gusta. Sálgase de ahí. Ahí viene la hija de Heriberto, la segunda, a mí no me gusta. ¿Cuántas abuelas no les gustan los segundos hijos? El primero, ahí sí, divino, precioso, y el segundo, ¡ay, ya va a tener otro muchachito! ¡Ay! Quedó en embarazo, ¿y por qué no aborta? No, pues ya tengo cinco meses, ya que voy a abortar. ¡Ay, no! Y va a traer a otro muchachito al mundo. Dios mío, ilumíname, Señor. O sea, ese niño, desde que quedó engendrado, no lo quería ni la mamá. Y enseguida yo te digo que vos sos un milagro. ¿Qué contradicciones, María Inelda? Mi amor, precisamente de eso se trata la vida. De entender que no importa las circunstancias que te hayan tocado a ti, pero sí fuiste un milagro, porque tu mamá te pudo abortar. Porque tu mamá te pudo matar. Y sin embargo, estás hoy aquí, vivito y coleando. Entonces, si sos un milagro, lo que pasa es que tengo que tener otros ojos. Tengo que ver la vida con otros ojos. Tengo que ver la vida con otra perspectiva, que es diferente. Y voy a seguir leyendo esto, porque es que esto me está, esto me come, me come, me come mucho. Pues si yo que soy mala, si yo que, que cuando nací no quería que naciera mujer. Porque cuando yo nací, se supone que las mujeres éramos, qué pereza. O sea, mujeres no queremos en la casa, queremos hombres para que continúen con el apellido. Si yo cuando nací era la segunda, la segunda, otro muchachito. Oh my God, qué horror. Si yo que me separé del papá de Santiago, y me casé por la iglesia, y me descomulgaron. Si yo que soy mala, oiga pues. Claro si me descomulgaron. Imagínese usted todos los pecados que tengo yo encima. Me descomulgaron. Y sin embargo, yo que estoy aquí en la tierra, en este infierno, en esta vida tan dura, sin embargo, Santiago que es mi hijo de sangre, me pide algo y yo me desvivo por mi hijo. Porque como madre, me desvivo por mi hijo. ¿Cómo será? Imagínese usted, ¿cómo será? Es que lo sigo leyendo. ¿Cómo será vuestro padre? ¿Y dónde está el padre, muchachas? ¿Ustedes lo han visto? Yo no lo he visto. Pero yo creo en él. ¿Y yo por qué creo en él si no lo he visto? Entonces usted, ¿por qué no cree en la imaginación suya si usted tampoco la ha visto? ¿Por qué no crees? Pero entonces, mira, pide cuanto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Usted tiene que pedir, pero tiene que pedir, dígame, ¿qué quiere, mi amor? Pero si usted no me dice qué quiere, ¿cómo yo se lo voy a dar? A ver, es que yo maga no soy. ¿Qué es lo que usted quiere? Es que no sé. Ay, pero entonces, ¿cómo le voy a dar, pues? Sí, ese es lo más... Ese es el problema. Es que yo no sé para qué nací. Y ese que quiere estudiar, es que yo no sé. Y ese que quiere ser, es que yo no sé. Ese es un problema. Marimel, ¿entonces qué quiere en el futuro? Ay, yo no sé lo que Dios quiera. Dios proveerá. Dios sí provee. Yo sí lo creo. Yo sí creo. Yo sí creo que Dios provee cuando yo le pido. Eso es lo que pasa. Dios proveerá. Claro, mi amor, Dios proveerá. Pero para lograr lo que yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Gáname cuánto? 500 dólares diarios. ¿A qué me voy a levantar a las 5 de la mañana? Por 500 dólares. Y Dios me los proveerá. Eso sí lo creo. Pero yo le tengo que decir, Dios, vea, necesito 5 de 100. Vea de estos, de estos, necesito 5. Por favor. Eso es lo que quiero, pido. Pida, pida. Si yo que soy mala, descomulgada de la iglesia, separada. O sea, les está hablando una mujer separada. No les está hablando una santa católica, apostólica y romana que lleva todas las cosas así, por el derechito, por el lado cultural que me educaron a mí. Les está hablando una mujer que no cumple las normas porque me di cuenta que no era así y que yo no iba a vivir una vida tan maluca al lado de una persona que ya no estaba bien y que lo único que le estaba dando a mi hijo era una vida de perros y que yo no me iba a sacrificar por tener unos hijos, para tener un padre infiel. Y no me da pena decirlo y lo estáis diciendo en público porque mi papá toda la vida ha sido infiel y todas las de la cuadra saben que él es infiel y la única que no sabía era mi mamá o mi mamá sabía y se hacía la uva, que es diferente. Entonces, yo dije, yo no comparto eso y aprendí que yo le soy fiel a mis sueños y aprendí que estar goya significa casarme conmigo y respeto a mi esposo porque mi esposo es un hombre que yo me lo soñé y entonces como yo me lo soñé, yo lo respeto y lo quiero porque yo tomé la decisión de que hay cinco mil hombres pero lo quiero a él y soy fiel a mis sueños. ¡Qué diferente! Marimela, y entonces, pero tienes que pedir, pida, píjate. La imaginación, activa tu imaginación, pide. ¿Qué tengo que pedir? ¿Cómo te imaginas esa mujer? A ver, cuénteme, escriba. ¿Cómo se imagina la mujer del futuro? Pídala, pídala, diseñela, escríbala, imagínensela. Yo hoy en la piscina, yo decía, a ver, pensé que se había metido Tony aquí. Marta Granada, hola, ¿cómo estás? Luisa Zapata, bueno, aquí voy mirando. Listo. Entonces, imagínate que yo en la piscina hoy me imaginaba, yo decía, bueno, tengo que imaginar. Pide que si el Padre que está en los cielos, si ese Padre que está en los cielos, si ese Padre que está en los cielos, me va a dar todo lo que yo le pida, entonces tengo que empezar a activar mi imaginación. Ese es el trabajo que nosotras tenemos que hacer para reprogramar. Primer paso. ¿Cuál es el primer paso, Marimelda, para reprogramar el ADN cuántico, Marimelda? Marimelda, ¿cuál es el primer paso para reprogramar el ADN cuántico? Imaginar. La mujer del futuro. Imagínate la mujer del futuro. ¿Cómo quiero yo ser en el futuro? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo quiero ser? No es la que hay hoy. No, esta no. Es cómo quiero ser. Y entonces tenemos que definirla primero. Voy a leer acá una parte. Estímulo número uno, la imaginación. Un cerebro activo realiza mejor su función incrementando el deseo de aprender y comprender. Obliga al cerebro a pensar, relacionar conceptos, ejercitar la memoria y a imaginar. Con la imaginación y las palabras se puede reinventar. Cuando eres creativo, ingenioso, se te ocurren ideas en la mente y las puedes representar con cosas reales o ideales. Con la visualización de imágenes puedes hacer viajes cuánticos en el espacio, dándoles vida, movimiento a lo que te imaginas. Tu cerebro se activa y genera sustancias bioquímicas, transposándolas al cuerpo, creando unas nuevas emociones como el amor. Dándole, dándote la pasión, el estímulo que te llevará a la acción. O sea, primero yo tengo que imaginar y luego, entonces, tomo acción. Pero primero tengo que saber qué es lo que quiero. Pide lo que quieras. Vamos a un restaurante. Pido lo que quiero. ¿Qué quiero? Un jugo verde, por favor. Se lo tengo, señorita. Sus deseos serán concedidos. Ay, más rico, delicioso. ¿Y por qué estás tomando un jugo verde? Porque yo quiero mantener mi peso ideal y que mi estilo de vida sea el de una mujer saludable. ¿Usted qué quiere, señorita? Me trae, por favor, agua. ¿Y por qué quiere agua, mi amor? Porque yo quiero un estilo de vida saludable. Porque yo quiero mantener mi peso ideal. ¿Ve cuánto es tu peso ideal? Bueno, mi peso ideal, pues sería lo ideal, serían 125 libras. Pero me vería muy flaca, no me gusta. Me gusta verme gruesita así, como estoy ahorita. Entonces, me gusta 140 libras, de 138 a 140 máximo, 145 y ahí paro. Y entonces ese día cuando me peso y peso 145, me devuelvo y me la paso ahí. Pero ese es el peso ideal, 140 libras. No quiero más ni quiero menos. Menos de pronto 136. Pero 136, no, me gusta verme como me estoy viendo. Pero tengo que mantener mi peso. Ah, ya. ¿Usted qué quiere? ¿Qué quiere usted? ¿Yo qué quiero? Bueno, ¿yo qué quiero? Quiero mantenerme feliz. Y entonces mira que tu cerebro se activa y genera sustancias bioquímicas, traspasándolas al cuerpo, creando nuevas emociones como el amor. Entonces, ¿yo qué amo? ¿Yo qué amo hacer? ¿Qué amo hacer yo? Mira, yo amo hacer piscina. Yo amo hacer zumba. Yo amo escribir. Yo amo hacer estos videos. Yo amo tener un hogar. Yo amo tener a mi esposo. Yo amo tener a mi hijo. Yo amo tener a mi perro. Yo amo tener dinero. Me encanta el dinero. Me fascina porque es que el dinero me da una calidad de vida. El dinero. El dinero. Con el dinero puedo hacer este video. Con el dinero puedo mandar a hacer estos libros. Con el dinero puedo comprar esta agua. Con el dinero puedo tener este celular. Con el dinero puedo tener esto. Con el dinero puedo tener esto. O sea, el dinero es muy bacano. A mí me gusta el dinero. Entonces, amo tener dinero. Entonces, voy a hacer una lista de lo que yo amo. ¿Qué yo amo? Mírame el pelo que me está quedando con Issa. Y hay que estar diciendo que yo amo tener el pelo largo. Yo amo tener mi pelo largo. Yo amo. Y yo amo un estilo de vida. Yo lo que quiero es un estilo de vida. Yo no quiero una cosa por un día. Yo no quiero rebajar un día y al otro día aumentar de peso. Yo no quiero tener un marido hoy, mañana otro. Yo no quiero acostarme con uno hoy, mañana con el otro. Yo no quiero eso para mí. O sea, yo no quiero acostarme con uno, con este, con este. Tampoco quiero que mi marido tenga esta, esta y esta, porque mi cultura no me lo permite. O sea, yo no soy árabe. Que ellas aceptan que el marido tenga siete hombres. Yo no soy de esa cultura. Entonces, yo tengo cierta cultura y ciertas normas y ciertos principios. Porque yo no acepto eso. O sea, no lo acepto. ¿Por qué? Porque es un valor que yo tengo y que me gusta. Ahora, ah, no, a mí no me importa si mi marido tiene tres o cuatro y nosotros lo compartimos. Pues ese es usted, mi amor. O sea, cada una tiene su forma, no necesariamente. Yo no comparto las, las culturas del árabe. No me cría ya, no nací allá. Entonces, no, no, no cabe en mi creencia. Entonces, todo depende de tu creencia, de tus normas. Porque son tus normas, son tus sueños. Ay, yo me sueño con siete hombres. Bueno, mi amor, pues si usted se sueña con siete hombres y tener siete hijos de todos diferentes, pues ese es su sueño. Está bien. No está mal, pero yo no me lo imagino. No me imagino con siete hombres y con siete hijos de siete hombres. Pero si usted se imagina y usted lo quiere hacer, dice su sueño irrespetable. O sea, aquí no estamos diciendo cuál es el sueño correcto y cuál es el incorrecto. No. Es cuál es su sueño. Yo creo que uno no se sueña matando, pues yo no me sueño así, matando a alguien, vengándome de alguien. No, yo me sueño en una vida en armonía porque tengo una conciencia. Yo me sueño con una conciencia más amplia. Yo me sueño en comunión conmigo misma. Yo me sueño en tranquilidad conmigo. Yo me sueño en armonía. Yo me sueño en paz. Yo me sueño con la familia feliz, la familia peluche. Que todos seamos felices y comamos perdices. Qué rico tener un hogar. Yo me sueño con un hogar. No es el papá de mi hijo, pero sí tengo un hogar con él. Y él es un buen hombre. A veces, como te digo, de pronto mi mamá nunca se separó de mi papá y dijo, yo en mi vida me voy a separar porque yo me moriré casada. Esa era su creencia. Entonces, todo depende también de mis valores. O si yo no estoy de acuerdo con eso, pues rompo ese paradigma y creo mi propio sueño. O sea, ¿se necesita valentía? Sí, se necesita valentía. Sí, yo me sueño con el pelo cortitito. Pues entonces, motiles. Ah, pues es que mi mamá no me deja. No, es que ese es un sueño, mi amor. O sea, empiezo a defender mis sueños. Bueno, hasta aquí cómo vamos. Entonces, cuando, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer una lista de lo que nosotros pida. Haga de cuenta que usted va a ir a un restaurante. ¿Usted qué quiere, Luisa? Agua, tinto, Coca-Cola, vino. ¿Qué quiere usted? Usted, usted pida. Y se le dará. ¿Y usted por qué tiene tres cosas distintas? Porque a mí me gustan tres cosas distintas. Vea, pues. Caso tiene que ser lo que usted diga. Ah, no. A mí me gusta. Y por favor, me lo trae en un vaso azul. Gracias. Que me encantan los vasos azules. Y que sea de vidrio. No me gustan los plásticos. No me gusta. Me gusta el vidrio y que sea un vaso azul. Gracias. Y por favor, que el vino sea rojo, tinto. O sea, especificadito, claritico, bien bonitito. Que si usted que es mala le da a su hijo, ahora, es que me encanta. Pero me encanta porque es que lo que está en tu imaginación es tu padre. Y tu padre te dará todo lo que tú pidas. Y eso lo tengo que creer. Entonces, puedes verte realizando un trabajo que antes, perdón. Puedes verte realizando un trabajo que ames. Ana María, puedes verte realizando un trabajo que tú ames. ¿Qué trabajo tú amas, Ana María? ¿Qué trabajo tú amas, Luisa? ¿Qué trabajo tú amas, Marta Granada? Puedes verte realizando un trabajo que ames. Puede ser que hoy no lo esté haciendo. Pero yo me puedo transportar a hacer un viaje cuántico con mi imaginación. Y yo me puedo imaginar así en un escenario. Aquí, en un escenario, leyendo este libro. Como la escritora famosa. Y diciéndoles a un público divino precioso. Y leyéndoles y decirles, puedes verte realizando un trabajo que ames. Relacionarte con personas armoniosas. Te puedes ver relacionándote con todas las personas con una armonía. Recibiendo aprecio, agradecimiento. Y sobre todo, mi amor, que me encanta, dinero. Ay, es que el dinero no lo puedo dejar. Yo no puedo dejarlo. Es que yo te quiero ayudar, Luisa. No, no, Luisa. Yo también quiero dinero. O sea, no es solamente... No, no. El dinero es necesario para vivir en la tierra. Acuérdese que el cerebro reptiliano es muy interesado. Y si no le mostramos dinero, él no nos presta neuronas. ¿Ok? Acuérdese. No nos presta neuronas. ¿A qué vas a levantar? Ay, porque quiero ayudarle a Luisa. Es que Luisa te va a dar 500 dólares. Ay, hola, Luisa, mi amor. ¿Cómo está Luisa? ¿Entienden? Así funciona el cerebro. Agradecimiento. Recibiendo. Yo me... ¿Sabe qué recibo yo de Luisa? Aprecio y agradecimiento. ¿Sabe qué recibo yo de Ana María? Aprecio y agradecimiento. ¿Sabe qué recibo yo de mi hijo? Aprecio y agradecimiento. A mí eso me llena. Tiene que ser algo que te llene. Que te llena. A mí me llena de agradecimiento. Cuando Luisa me pasa las imágenes. Cuando Ana María me pasa las imágenes. Yo digo, qué maravilla. Yo me lleno de alegría cuando veo que tú logras tus sueños. Yo me lleno de alegría cuando veo que tú entiendes cómo funciona el ser humano. Y todo que sea adecuado para ti. Mira, si tú te sueñas con siete hombres y siete hijos de cada hombre. Ese es tu sueño. Y no entiendo por qué yo no puedo respetártelo. Ese es tu sueño. Yo tengo que respetártelo. Si tú te sueñas. Me dicen, mira, yo me sueño barriendo el atrio de la iglesia, del parque donde yo nací. Y que ese sea mi trabajo. Pues ese es tu sueño. Si me dices, mira, yo me sueño de limosnera en la iglesia. Porque puedo ver quién entra, quién sale. Y me sueño. Ese es tu sueño. Hay limosneros. No sé si les conté lo que me pasó la otra vez. En Las Vegas. Yo les conté lo que me pasó la otra vez en Las Vegas. Bueno. Listo. Entonces, cuéntame qué aprendiste. Hoy terminamos aquí. Y es importante que puedas verte realizando un trabajo que ames, relacionándote con personas armoniosas, recibiendo aprecio, agradecimiento y el dinero que consideras adecuado para ti. ¿Qué fue lo que yo les dije? Yo considero que 500 dólares son adecuados para mí. Yo todavía no tengo mi mente con decirles que me gané 15 mil pesos diario. O sea, les mentiría. Decirles, muchachas, yo me voy a levantar a ganarme 15 mil dólares que me van a dar en la esquina. Mi mente dice, oigan, a esta ridícula que le pasa. Marimelda, cascome, cascome. ¿Quién le va a dar 15 mil dólares en la esquina? Pero 500. Sí, mi mente lo acepta. Entonces, ponga valores que usted acepte. Que su mente diga, lo puedo lograr. Sí lo puedo hacer. A mí 100 dólares, me parece que yo cobro 100 dólares por una hora de entrenamiento. Yo los cobro y a mí me los pagan. Entonces, 100 dólares para mí está bien. Porque si yo hago 5 coaching en el día, yo me gano 500 dólares al día. Entonces, para mí 100 dólares no es mucha plata. Pero como todavía esto es lo que cobro, entonces, mi mente todavía, si yo subiera a mil dólares la hora, yo todavía no tengo la mentalidad para cobrar a mil dólares la hora. O sea, todavía no me lo creo. Pero estoy trabajando y sé que este procedimiento funciona y que solamente se trata de reprogramar el ADN cuántico. Vamos logrando una métrica. Antes yo no cobraba ni 100 dólares. Antes yo cobraba, creo que eran 10 dólares la hora, no sé. O sea, no sé, eran 10 dólares. Yo no cobraba más porque yo decía, la gente con qué plata va a pagar 10 dólares. ¡Sí! Yo no creo que me paguen 10 dólares. Pero porque yo no creía. ¿Ok? No conté. Ah, bueno, entonces, vale, les voy a contar. Resulta que yo primero pensaba que los trabajos que valían la pena eran los de los gerentes, los de, pues, los de la gente high class y que trabajo, pues, así como otros no. Y resulta que una vez estaba yo en, 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 ¿cómo se llama eso? En Las Vegas y eran las 3 y 33 de la mañana. A mí los números me gustan mucho. Casi no hablo de ellos, pero, pero me gustan mucho. Y, y yo dije, 3 y 33 de la mañana. Mira. Entonces yo miré el reloj y yo, ve qué raro, 3 y 33 de la mañana. Entonces, 3, 3, 3, número, un número maestro, me gusta. Entonces yo ya no tenía batería, ya eran las últimas de batería y no tenía para llamar un taxi. Y salí de donde estaba yo sola, porque eso fue un entrenamiento que fui de visualización precisamente del futuro, futuro futuring, un, 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 un curso que hice de futuring o de futuros, cómo crear futuros. Entonces salí de, de ese, era una, como una discoteca o digamos así, una cosa donde juegan. Y me salí caminando y cuando iba caminando vi un moreno al tototo negro, negro, negro. Y él me miró y yo, ¿qué hará ese señor ahí? Entonces yo lo miré y el señor se vino para donde mí y estaba brisando. Entonces el señor hablaba inglés. Y yo decía, pero este señor que habla inglés. Yo, es que hablando inglés, muchachas, hablé con él en inglés. Le voy a contar lo que hablé con él, pero lo voy a traducir en español. Y entonces estaba hablando inglés y entonces yo le dije que estaba haciendo mucho frío. Y yo le dije, ¿y usted por qué está aquí parado a las 3 y ya las pasas a las 3 y 33 de la mañana? Y yo le dije, ¿por qué estás aquí? Y me dice, I'm, I'm, I'm good, I'm good. Y yo le dije, ¿a usted le gusta estar aquí parado a esta hora? Y yo le dije, ¿y usted, you are happy? Y me dice, yes, I'm happy, I'm happy. God, God, y yo, God. Y yo le dije, ¿usted es Dios? Y unos ojos así negros, no, unos ojos grandototes blancos, blancos, todo esto, al totote. Y yo le dije, ¿y usted es Dios? Y me dijo, I'm God, I'm God. Y yo le dije, ay, estoy hablando con Dios. Y me dio como un susto. Y yo le dije, ¿are you happy? Y me dice, yes, I'm happy, I'm very, very happy. Y yo llegué y lo abracé. Pero ustedes saben que es uno abrazar a un negro en la calle a las 3 de la mañana y yo sola en Las Vegas y lloviznando. Pues, o sea, eso no lo cuento y no yo, que soy como loca. Y yo lo abracé. Les juro, muchachas, que ese señor no olía ni siquiera a mendigo. O yo no sé si olía a mendigo. Yo no sé, pero me olía. Eso fue un abrazo, pero como de esos abrazos que uno da de alma. Y yo, ay, tan lindo. Y le regalé 3 dólares, precisamente le regalé 3 dólares. Y esos ojos tan lindos. Y entonces, lo único que yo pude sentir en ese momentico fue, a lo mejor ese es su sueño. Estar ahí para cuidarme a mí o para cuidar a personas. A veces pensamos que los mendigos que están en la calle, hay que tenerles miedo. Y resulta que para mí fue un angelito, o yo no sé, lo más lindo, lo más divino que yo pude sentir ese día. Y yo, ay, Dios tan lindo como me cuida. O sea, como yo, yo le tengo miedo a los negros, yo no los miro a los ojos, porque me da miedo. Pero de ese hombre a mí no me dio miedo. Y yo lo recuerdo con mucho cariño. Y lo recuerdo, y yo sentí como si hubiera hablado con Dios. Y yo, ay, o sea, usted es Dios. Y me dijo, yes, I'm God, I'm God. Y yo, oh my God. Bueno, ¿para qué les quiero contar esto? Se los quiero contar porque a veces creemos que el trabajo que vale la pena es el del gerente. Que el trabajo que vale la pena es el del ejecutivo. Y no, señora, no es así. No es así. El trabajo de la madre casa. Y enseguida cuando ya me despedí de él, él se fue. Y yo me vine y yo dije, ay, tan lindo. Y yo me quedé con una sensación tan agradable. Y yo, ay, se me apareció Dios. Ay, no. Bueno, en fin, no sé. Yo me fui muy, muy, como muy tocada. Cuando llegué a la esquina, un taxi parqueado con el número 1115. Y yo, 1115. No, esto, o sea, me están pasando cosas muy raras. 13 y 33. Enseguida volteo y 1115. Qué raro. Y me montó al taxi. Y yo le digo, también en inglés, que si era la primera carrera que él tenía. Y me dice, yes, you are the first. I'm waiting for you. Y yo, I'm waiting for me. Yes. Yes, I'm waiting for you. A la ciudad era también un moreno. Y yo le dije, ay, thank you very much. Y no sé qué. Y además estaba yo iznando. Y yo dije, ay, gracias a Dios. Ay, Dios, están yendo conmigo. Ay, mejor dicho, ya había taxi. Porque ustedes saben que yo no tenía batería. No había nadie. Eso estaba solo y el taxi estaba ahí. Y resulta que el 1115 es, es que el número de la Virgen o no sé qué. O sea, eso son cosas mías, pues películas mías. Cuando me monté al taxi, le digo yo al señor, what are your name? Y me dice, Gabriel. Y yo, oh, my God. My angel. Mi arcángel se llama San Gabriel. Oh, my angel. Y eso hicimos una conversación en inglés en el taxi. Y me dice, what are your name? Y yo le dije, María. Y me dice, oh, María, María. Y me sacó una estampita de estas así, de la Virgen María, como la Virgen de, no sé, una virgencita. Ah, y yo decía, no, esto es mágico. Esto es mágico. Y me llevó al hotel y yo le regalé de propina, que normalmente no soy muy davidosa para dar propina. Pero ese día en especial dije, me enseñaron dos cosas. Primero, es un mendigo el que me cuidó. No me robó. Estaba ahí y yo sentí que me estaba cuidando. Ese fue mi sentimiento. Segundo, a la vuelta estaba un taxista. Ya iban a ser las 4 de la mañana esperando por mí. Me llevó a salvo al hotel en Las Vegas, en una ciudad que yo no conozco, que es peligrosa, dicen, a veces. Y yo dije, oh, my God. Es fantástico. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que a veces pensamos que los sueños tienen que ser muy grandes y no es así. Son sueños que a ti te hagan feliz. Te puedes soñar haciendo una buena comida para tu esposo. Te puedes soñar haciendo un plato delicioso para tu hijo. Te puedes soñar cosas simples y sencillas, pero que te hagan feliz. Para mí no tiene que ser lo que alguien dijo, no es lo que tú en tu corazón sientas. ¿Qué es lo que te hace feliz? Yo me sueño aquí haciendo este video todos los días a las 11 y 11. Ese es mi sueño. Me amo. Amo. Esta es la mejor hora de mi vida y de mi existencia. La mejor hora de mi vida y mi existencia. Amo ir a piscina. La mejor hora de mi existencia. Amo zumba. La mejor hora de mi existencia. Amo hacerle la comida a mi hijo. La mejor hora de mi existencia. Amo que mi esposo llegue y yo le diga, mi amor, usted va a comer. Amo. Levantame a las 5 de la mañana para tener la mente limpia y poder escribir. Amo. Amo. Ir a recoger a mi hijo. Amo. Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Pero que yo lo ame. Y cuando usted lo ama, entonces usted genera unas sustancias que se llaman bioquímicas, que son sustancias que van a las células y van a su sangre. Y entonces usted empieza a sentir y a volverse adicto por esas sustancias. Y de esa manera funciona la mente. De esa manera funciona la imaginación. Bueno, yo hoy les paso el dibujo. No lo hice. Pero mientras que ustedes me escriben, yo voy a dibujar qué aprendí hoy. ¿Me pueden decir qué aprendieron hoy? A ver, cuéntenme pues. ¿Qué aprendió esa niña en Mocha hoy? Día número 2. ¿Cuál es el título de la obra? Dice, la mujer del futuro sabe que ella cree en su imaginación. Reprogramo, ¿cómo reprogramar mi ADN cuántico? ¿Cómo reprogramar mi ADN cuántico? Es cuántico porque hago viajes espaciales. Voy a hacer un viaje espacial. Voy a hacer viajes cuánticos. Con mi imaginación. Voy a ir por allá. Voy a ir por allá. Por allá. Qué tan chévere. Y voy a hacer unos viajes espaciales. Ay, qué tan chévere. Voy a viajar. ¡Móntate en la nave! ¡Móntate en la nave! ¡Móntate en la nave! Creo... En mis sueños. Creo en mis sueños. Yo creo. ¿Sabe que ella cree en su imaginación? Esta creencia. Creo. También aprendí que mi padre que está en los cielos. A mí eso me encanta. Mi padre. ¿Sabes por qué me gusta esa frase? Porque eso hace que yo me sienta, que yo tengo alguien que me ayuda a lograr esos sueños. Porque cuando me siento sola y abandonada, no logro nada. Entonces, mi padre que está en los cielos. Déjenme, yo leo qué fue lo que dice la frase, porque la verdad, muchachas, yo no me aprendo las cosas de memoria, entonces, no, 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 solamente tengo que leerlas. Marimilda, 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 ¿cuál es la frase? ¿Cuál es la frase? Dice, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas davis a vuestros hijos, cuanto más vuestro padre que está en los cielos. Entonces, mi padre está en los cielos. Y para mí los cielos es igual a la imaginación. Ok. Cuanto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Dará buenas cosas a los que le pidan. Dará mi padre que está en los cielos. Para mí, cielos es igual a imaginación. Dará... ¡Ay, muchachas, miren la hora que es! Sincronización total. ¡Qué emoción! Así soy yo, peliculera, mi amor. A ver. Mi padre que está en los cielos, que es igual a la imaginación. Dará buenas cosas. Dará buenas cosas. Dará... Buenas cosas. A... Los... Que... Entonces, ¿cuál es el trabajo en otras mujeres? A ver, mujer, a ver la mujer del futuro. Pedir, mi amor. Pida que se le dará. Pida, 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 pida. Sáquelo para y saber. A ver. A los que pidan. Dan, piden. A los que piden. Pida. ¿Qué es pedir? A ver, ¿qué es pedir? Para que terminemos ya. Pida, 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 pida. Esto está bueno. Este tema me encanta, muchachas. Ustedes o quieran, a mí como me gusta este tema. Se me hace agua la boca. Pedir. ¿Qué quiere pedir? ¿Qué quiere solicitar? ¿Qué quiere, qué quiere, qué quiere, qué requiere? ¿Qué requiere? ¿Qué desea? ¿Qué apetece? ¿Qué pretende, mi amor? Venga, yo la atiendo como una reina. Si usted es una reina, si usted es una mamacita. Si usted es una cosita hermosa, divina, preciosa. A ver, solicite. Pida, 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 que requiere, que exige, hasta mendigar, pedir limosna, limosnear, mira. Querer, desear, que desea, que le apetece, mi amor, que pretende, que quiere. Ese pedir, a ver, pedir, 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 solicite, pedir, pida, 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 solicite. El cerebro, mientras más usted le entrega información y claridad, él más le va a prestar reuniones, neuronas. ¿Qué exige, mi amor? ¿Qué quiere, mi amor? A ver, a ver, a ver, ¿qué quiere, qué quiere, qué quiere? ¿Qué desea, señorita? La voy a atender como una reina. Dígame que quiera, sus deseos serán cumplidos. Y con todo el que usted hable, tenga la actitud. ¿Qué quiere, mi amor? Venga, yo lo atiendo, mi vida. Vea, papacito hermoso, vea, le pongo lo que quiera, mi amor. Pero, así, así, ¿qué quiere, qué deseas? Dios te dará todo lo que tú le pidas. Pero, ¿sabes qué? Tienes que pedirle, si no, no se vista que no va. Bueno, cierro acá, leo lo que me escribieron. Luisa dice, Marta dice, debo aprender a imaginar y lo hago a pedir porque soy un milagro. ¡Ay, sí, yo soy un milagro! Se me olvidó ponerlo aquí. Yo soy un milagro. ¿Sabe por qué? Porque sí. No le busque pelos a la... No le busque los cuatro, las cuatro o las siete patas al gato. Ok. Marta dice, salud, mi residencia permanente para agosto del 2018. Exactamente, Marta. Marta, clarito y conciso, con fecha y todo. Así será y será conseguido. Dios te lo concede. Dios te lo concederá. Creo. ¿Por qué? Porque me lo merezco. ¿Por qué? Porque yo soy un milagro. ¿Por qué? Porque estoy en el mundo de la magia. Hay dos maneras de creer y de ver la vida. Una como un milagro y la otra como no un milagro. Yo elijo vivir en el mundo de los milagros. Y yo estoy en el mundo de los milagros. Porque yo sé que estoy en el mundo de los milagros. Entonces, es una creencia. Luisa dice, aprendí que puedo reprogramar a través de la imaginación. Estimulando mi cerebro para que me preste neuronas y pueda tomar acción. Tomar acción para realizar mis sueños. Porque creo en ellos. Porque soy un milagro. Y voy por todo. Mi padre es la mente y me darán buenas cosas. Pide y se os dará. Mira, reprogramémonos. Reprogramémonos. Toda la vida nos dieron las frases. Pero yo no las había entendido. Yo, María Imelda, no las había entendido. O sea, yo creía que eso era como para alguien más especial. Como, es que usted por qué. O sea, no, no, no. O sea, yo estaba mal. Yo estaba mal. Lo vas a recibir, Marta. Es cuestión de trabajar esa creencia. Yo creo que Dios es maravilloso. Yo creo que mi padre, que es bueno conmigo, me dará todo lo que yo quiero. Pero yo le tengo que pedir. Yo qué quiero. Mira, yo qué le pido. Yo le pido que me levante a las cinco de la mañana. Que me dé los 500 dólares que necesito para ir allá a la esquina. Que quiero ir a piscina. Quiero ir a sauna. Quiero ir a Zumba. Quiero hacer este video a las 11 y 11. Quiero hacer el libro. Me imagino firmando los libros. Así como el que le voy a firmar a Ana María. Ana María, tan linda. El libro que voy a firmarles. Me imagino haciendo un evento. Me imagino abrazando a Ana María. Me imagino abrazando a Luisa. Me imagino abrazando a Marta. Me imagino abrazándolas a todas. Conociéndonos físicamente. Porque estamos en contacto virtual. Y me imagino así. Y eso genera una emoción en mí tan grande. Y un agradecimiento tan profundo. Y mi Padre que está en los cielos me lo va a dar. Pero yo lo tengo que pedir. Y Dios me lo concederá. Porque Dios proveerá. Ahora sí utilizo la palabra. Dios proveerá. Dios proveerá. Usted todavía no me vaya a decir cómo. Porque no sé. Maga tampoco soy. Maga tampoco soy. Pero Dios proveerá. Esta es mi imagen. Haciendo un viaje cuántico. Por allá extragaláctico. Listo. Bueno, pues. Nos vemos mañana si Dios quiere. Vamos a pasar la imagen. Y nos vemos mañana. I love you so much. Mañana seguimos con reprogramación cuántica. Imaginación. Vamos a trabajar. Imaginación. Vamos a trabajar. Motivación. Vamos a trabajar. ¿Cuál era la otra? Dios mío, ayúdame. Imaginación. Motivación. Pasión. Y ejemplo. Esas son las cuatro. Dios sabe cómo. Eso, Ana María. Esta es mi Ana María. Dios sabe cómo. Hasta allá yo ya tampoco sé. Pero Dios sabe cómo. Y usted solamente pongas en manos de Dios. Y le dices, ¿sabe qué, Dios? Bueno, mi amor. Venga, pues. Vamos, pues. Vamos, pues. Ya sé qué quiero. ¿Qué quiere, mi amor? Agua. Véala aquí, mi amor. ¿Qué estamos haciendo? Reprogramándonos todos los días. Yo necesito cuatro cosas para que mi cerebro me preste neuronas. ¿Cuáles son? Es un estilo de vida. Primero, pido. Y se me va a dar. Creo. Tengo que imaginar. Pedir. Pido, 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 pido. Y el Padre que está en los cielos, que es tan bueno, tan divino, tan precioso, me lo va a dar. Me lo creo, me lo creo, me lo creo, me lo creo. Hoy, hago una lista. ¿Qué quiero hoy? Pido, pido, pido. Yo quiero ir al gimnasio. Yo quiero ir a Suma. Yo quiero hacer. Yo quiero tener una, un... O sea, hasta un gimnasio ya le estoy pidiendo. Le estoy pidiendo una cantidad de cosas. Pero tengo que empezar por lo pequeño para poder que él me preste neuronas. Y entonces, como mínimo, pues al menos vaya al gimnasio, mi amor. Como mínimo, pues al menos vaya a la piscina. Después le dará una piscina suya. Y le dará un gimnasio grande suyo. Y le dará una lista. O sea, pero tranquila, vamos por partes. No nos aceleremos que los tiempos de Dios son perfectos. Eso me faltó. Los tiempos de Dios. Son perfectos. Marimelda a los 50. Sí, mi amor. ¿Qué importa? Marimelda a los 60. Sí, mi amor. ¿Qué importa? Marimelda, pero es que tengo 80. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Chao. I love you. Chao. Chao, chao, chao. Que chao. No, que cuelgue usted. No, no.